Bueno, gracias Presidente, la verdad que uno cuando prepara los homenajes siempre los prepara pensando en un momento histórico, en un momento, o en un dirigente político, en algún prócer, en alguna situación, la verdad que hacer este homenaje, y lo veníamos hablando con Ignacio cuando veníamos para acá, es muy duro para quienes hablan, porque hoy voy a homenajear a un compañero de la juventud peronista de General Roca que se nos fue hace un par de días a Manu Arequito, un gran compañero, un pibe de barrio, un pibe que se superó, que era un orgullo para su familia. Y la verdad que hoy estar haciendo este homenaje para este militante de nuestro espacio político, un pibe de 29 años que se nos fue, un militante de la juventud universitaria peronista, un pibe que en General Roca, junto a nuestra Intendenta, sacaron las becas universitarias. que se nos haya ido, la verdad que para nosotros es un dolor muy grande. Discúlpenme, pero la verdad que es duro para... Es duro, es duro porque era un pibe que para nuestro espacio político y para la democracia era fundamental. Quiero mandarle un fuerte abrazo a Tim, a Arequito, a Graciela, a los hermanos, y decirle que el Manu está en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Legislador. Tiene la palabra el Legislador Mango. Gracias, Presidente. El 10 de diciembre se cumplieron 15 años de que asumió la presidencia la primer mujer votada por el pueblo argentino para la máxima magistratura del país, Cristina Fernández, Cristina Fernández, esposa de Néstor Kirchner. Así que quiero hacerle un homenaje a nuestra Presidenta del Senado hoy. Dos veces electa Presidenta, electa Vicepresidenta, la mujer y la persona más votada por el pueblo argentino junto con el general Perón, ocupó todos los lugares que un argentino, que un ciudadano puede presentarse para que lo vote y lo considere su pueblo. Diputada, senadora, convencional constituyente, vicepresidenta y dos veces Presidenta de la Nación. Siempre por el voto popular, siempre en democracia, siempre sujeta a derecho, siempre dando la cara. Cristina Fernández nació en la ciudad de Eva Perón. Cuando ella nació, la ciudad hoy de La Plata se llamaba Eva Perón. Y como Eva Perón, como Evita, también sufrió, sufre y padece discriminaciones, calumnias, persecuciones, proscripciones. A Evita hasta después de muerta. Y a Cristina la quieren muerta. No solo la quieren, hicieron y hacen cosas para asesinarla. Cristina Fernández de Kirchner asumió por primera vez el 10 de diciembre de 2007, hoy hace 15 años. Volvió a asumir el 10 de diciembre de 2011. No la dejaron terminar su mandato, como Alfonsín tampoco. A ella un solo día antes, a Alfonsín varios meses antes. Y esto es parte de las peleas que tenemos que hacer para seguir viviendo en democracia con la decisión soberana. Y a mí me alegra mucho que hoy estemos todos unidos en la victoria deportiva de la selección argentina. Yo escuché algunas cosas en la anterior sesión que no eran en ese sentido, pero bueno, vamos a dejarla. Algunos ponemos el pecho en las duras, en los momentos de dificultades, de derrota. Otros solo están en los triunfos y me alegra que estemos todos unidos en el triunfo deportivo de nuestra selección. Pero para mí no hay persona que haya hecho más por la patria, por la soberanía nacional, por los más humildes, por los trabajadores, por nuestro pueblo en este siglo, que Cristina Fernández de Kirchner. Como el presidente pidió el tiempo cuando le tocaba hablar al frente de todos, antes no había pedido la moderación del tiempo, voy a ser muy breve porque aparte no alcanzaría, no alcanzaría ni todo un día para decir lo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha hecho en el país. Sí quiero señalar... Lo haya puro, legisladores. Sí quiero, no me interrumpa, presidente. No hay límite de tiempo. No interrumpió a nadie, no me interrumpa, presidente. Sí quiero señalar algunas cuestiones. También para Cristina la democracia no se limita al voto. Siempre convocó al pueblo, siempre dijo las cosas en frente del pueblo, nunca le mintió al pueblo. Dice lo que piensa y hace lo que dice. Enfrentó a los poderosos de este país y eso es lo que no le perdonan. Y no le perdonan que además no la pueden ni amedrentar, ni comprar, ni carpetear. Y repito, siempre sujeto a derecho. Sí me parece importante señalar el avance en democracia, el respeto a los derechos humanos, la inversión en educación, el salario justo, el mejor salario en términos relativos que tuvo la clase trabajadora argentina, tanto en dólares en relación a Latinoamérica como en reparto, el 50-50, llamado el 50-50, el reparto equitativo entre trabajadores y patronal. La defensa de la soberanía nacional, la pelea con los buitres, el desendeudamiento del país, el sacar al FMI del país. Otros lo trajeron y nos volvieron a endeudar. Los avances científicos y tecnológicos, la inversión en producción, en desarrollo, en agregado de valor a nuestra producción. Y por supuesto, la mejora en salud, en educación, en la seguridad social, la recuperación de las AFJP como derecho, la eliminación de las AFJP y la recuperación como derecho previsional de reparto solidario. El sistema previsional argentino que incorporó a muchas mujeres, amas de casa. La asignación universal por hijo. Podríamos seguir hablando de muchísimas cosas, pero sí quiero concluir, señor Presidente, que las democracias hoy están en riesgo en el mundo y eso nos exige algunas cuestiones importantes. A la mujer más votada del país se la sigue persiguiendo, se la condena injustamente. Espero que en la próxima reunión de comisión podamos tratar los proyectos presentados para eso. ¿Quiénes la condenan? Esas cloacas de la justicia que se reúnen en nuestra provincia, escondidas en el lago escondido, pagados por vaya a saber quién, en asociaciones ilícitas. Además, además, quieren la proscripción, como proscribieron al peronismo hace 70 años. ¿Y saben cuándo van a leer el fallo de la condena? Es decir, los fundamentos de la condena. Primero la condenan, después van a leer los fundamentos. ¿Saben qué día eligieron para leerlo? El 5 de marzo. ¿Saben qué pasó un 5 de marzo del año 55? ¿Fue el decreto de la dictadura de Aramburu Rojas, el decreto 4161 del año 56, que decretó, queda prohibido en todo el territorio de la nación, la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, o el escudo o la bandera, el nombre propio del presidente depuesto, las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales, marcha de los muchachos peronistas. Yo la aprendí a cantar en la cancha, señor presidente, porque el pueblo argentino violó esta resolución y muchos de los equipos de fútbol con la música de la marcha peronista. Entonces, Neivita Capitana, fragmento de lo mismo. Bueno, ¿y qué vamos a decir de todo lo que hicieron hasta con el cuerpo? Por eso, presidente, hay algo muy grave, porque además de esta persecución, de esta persecución mediática y judicial, de esta condena injusta y del intento de proscripción en democracia, hay intentos de asesinato. Y hay denuncias concretas que no está investigando la justicia, de quienes financiaron, de quienes fueron parte de supuestos servicios de inteligencia que viviendo en el piso de arriba reunían a parte de esta asociación ilícita. No se investiga quién lo financió, aunque se sabe. No se investiga quién colaboró, aunque se sabe. Creo que esto es algo que no podemos permitir en democracia. Por eso quiero hacer este homenaje, que creo que en democracia debería ser de toda la representación política. Pero lo hago en soledad a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para mí, la más patriota de todos los argentinos. Muchas gracias, señor presidente. Bien, legislador. El homenaje del legislador López lo va a hacer la legisladora Contreras. Tiene la palabra la legisladora Contreras. Gracias, señor presidente. Buenos días a cada una de ustedes. La verdad que le agradezco al presidente del bloque que me deje hacer este reconocimiento y homenaje a la selección argentina. Ya han hablado aquí, pero es un hecho histórico, trascendental para todos los argentinos y argentinas. Hasta a los pajaritos les encanta y cantan. Pero por varias cosas, no solo porque hace 36 años que no ganamos la copa y ahora puede llegar a la Argentina de la mano, como siempre dicen, de nuestro capitán, de Leo Messi, sino también por lo que nos ha dejado ese equipo. Ese equipo de pibes, como dijo ya nuestra compañera Najib, que ha explotado en las redes, que nos ha atravesado el corazón y el alma de cada uno y cada uno de nosotros. Y nos ha atravesado porque ha hecho cosas significativas. Cuando la selección pasa a la final, en las redes se decían un montón de cosas y entre esos una religiosa que es influencer decía que ya habíamos ganado, porque ellos repetían una y otra vez que era todos juntos, porque ellos mostraban la humildad y la simpleza en cada juego y que cada vez que ganaban no hacían alarde de ganar, excepto cuando nos trataban mal, cuando pasó con lo de Holanda. Cuando veíamos en la cancha que los movía y los mueve el amor por lo que estaban haciendo, por lo que estaban haciendo, más allá de que sea fútbol o que en nuestro caso sea la política o sea esa maestra o ese médico, porque los mueve el amor por lo que están haciendo y no el egoísmo, porque se veía que no tenían o no les temblaban el pie para pasar a hacer un pase de gol para que otro compañero hiciera el gol y después sea él el protagonista de esa noche, porque lo que importaba era el equipo. Yo creo que eso es lo que nos ha dejado este Mundial de Fútbol, más allá de la alegría y de ayer que dicen que fueron 5 millones de personas a recibirlos y a alegrarse por este triunfo porque muchas generaciones no habían podido lograr o saber lo que era haber ganado una copa. Es más, yo creo que los menores de 45 años o 40 años no habían tenido ese privilegio. Entonces, cuando estamos hablando de la selección de fútbol, yo creo que estamos hablando de algo más, de lo que nos pasó y nos atravesó a los argentinos, algo que tiene que ver con la unión, esa unión que ellos mostraban y que cada vez que iban a hablar y decían una nota nos hacían entender que de esa manera tenemos que hacer. Y yo creo, si se me permite, que es lo que nosotros entendemos desde Juntos Somos Río Negro, que es con todos juntos, somos juntos y unidos en que tenemos que cambiar lo que tenemos que cambiar y entendemos así la provincia. Y espero que también eso pase en el país porque una de las grandes cosas que ha dejado el Mundial también es que habían frases como anulo mufa para que ganemos y seamos campeones, de meter en el congelador los nombres de los goleadores de otros equipos para anularlos también, pero había una frase importante que decía elijo creer y eso elijo creer tenía que ver con lo que nosotros veíamos en cada una de las redes o de lo que nosotros íbamos viendo. Elijo creer cuando ese nene que no tenía plata hacía el álbum a mano de figuritas. Elijo creer cuando ese nene se ponía con un fibrón el 10 y escribía mesa en su remera blanca. Cuando un adulto mayor miraba el partido a través de una vidriera porque el televisor en el HD era grande porque iban pasando cosas que nos movilizaban y como también esos que faltaban había una persona que tenía la capacidad de poder comprar camisetas y fue a un barrio y le regaló camisetas a cada una y cada una de las nenas que estaban ahí. Entonces esa frase para mí es fuerte y contundente. Para este bloque entiendo si se me permite y agradecerle de nuevo al presidente de nuestro bloque que me permita hacer este homenaje porque es elijo creer elijo creer que hay otro país posible otro país donde podemos estar unidos no solo por el fútbol no solo por el fútbol sino dejar de lado los egoísmos para construir un país mejor. Así que por eso a nuestro capitán Leo Messi a toda la selección muchísimas gracias por hacernos campeones del mundo. Gracias. Viva. Cuerpo técnico también. Viva Argentina. Gracias. Tiene la palabra el legislador Juan Martín. Muchas gracias señor presidente. Bueno, quiero sumarme a los homenajes a la selección nacional. No tengo la juventud de Nayib, así que yo sí pude ver el 86 con mi abuelo. Quiero sumarme a esta enorme alegría que sentimos todos los argentinos y también quiero dejar un mensaje de esperanza porque si aprendemos el mensaje que nos dejó la selección seguramente no tan solo tendremos la oportunidad de ver en el deporte el reflejo de algo positivo y algo lindo que nos pasó sino también de mejorar como sociedad. nuestra selección nos permitió superar la grieta y unirnos en una ilusión una ilusión que esperábamos desde hace muchos años y también nos enseñó valores valores que podemos de alguna manera traer a la vida cotidiana. la selección nos enseñó el valor del esfuerzo del trabajo duro del perfil bajo nos enseñó que es necesario planificar nos enseñó también que sostener un plan no es ser dogmático que hay que estudiar cada situación aprender de los errores saber adaptarse nos enseñó que hay que saber competir y esto implica también aceptar las reglas nos enseñó que el talento hay que cuidarlo y que hay que trabajar en equipo y como dijo también la legisladora preopinante nos enseñó que hay que creer en nosotros mismos que hay que tomar decisiones todos estos valores suman para algo que a veces genera contrapuntos y que tiene que ver con la palabra mérito y la selección argentina tuvo méritos para ser campeona del mundo la mayoría de los argentinos aprendimos esta lección ahora de alguna manera hace falta que también la aprenda el gobierno no puedo dejar de lamentar la reacción del gobierno que haya ido en sentido contrario a todas estas lecciones pararon al país con un feriado innecesario al que también adhirió por supuesto a la provincia no tuvo ningún sentido ese feriado hay otras provincias que no adhirieron Facundo pero bueno son son decisiones políticas son usted no dialogue si usted tiene razón mango si no quiere que lo interrumpa usted tampoco interrumpa lo demás está hablando el legislador Juan Martín a usted lo dejaron hablar lo cierto es que se desesperaron por una foto en lugar de aprovechar semejante evento mundial y salir a buscar inversiones vender la marca país poner a la Argentina en otro plano aprovecharon a hacer todo lo contrario aprovecharon para exprimir a los jugadores le especificaron el premio salieron por la televisión pública hablar de descalzados eso hizo este gobierno las dos cosas bueno evidentemente no aprendieron lo que aprendimos todos ese es mi homenaje a la selección argentina y tengo uno más cortito si usted me permite señor presidente reglaborro chas presidente quisiera hacer una moción de orden sobre todo porque corremos riesgo como legislatura como institución desde naturalizar un aspecto que está en nuestro reglamento los 30 minutos de homenaje no son una tribuna libre para hablar de cualquier tema sobre cualquier cosa abusando del reglamento y de la generosidad de la presidencia los 30 minutos de homenaje son un espacio que como recinto nos damos para halagar para celebrar para reconocer para guardar silencio institucional y con la presencia de todos los legisladores y el silencio que debemos guardar al orador estamos plegándonos en ese reconocimiento en ese homenaje abusar de las herramientas que da el reglamento para simplemente hacer chicanas bajas y baratas para simplemente pretender con eso decir lo que en otros espacios no se conseguiría ni el micrófono ni la audiencia ni el espacio de aire la verdad que termina insisto por desnaturalizar esta institución y por dañar la imagen íntegra de esta legislatura por eso si le parece yo propondría de que nos apeguemos al reglamento pero no solamente en cuanto a los tiempos y los espacios sino fundamentalmente a la naturaleza misma que tiene el espacio de homenajes como tal ¿por qué? porque escuchar estas alocuciones guardando silencio forma parte precisamente del abuso de confianza de quienes utilizan el espacio de homenaje para una finalidad muy distinta a la que fue consabida al momento de establecer este reglamento gracias presidente el legislador las mociones de orden están estipuladas en el reglamento y son expresas o que se levante la sesión o que se pase a cuarto intermedio que se declare libre el debate o que se cierre el debate o que se pase al orden del día o que se trate de una cuestión de privilegio que se aplace la consideración de un tema que un asunto vuelva a comisión que la cámara la cuestión de privilegio la moción de orden tiene que ver con una cuestión de privilegio y el privilegio tiene que ver con el funcionamiento mismo de esta legislatura lo que estoy pidiendo es que hagamos un uso ceñido al reglamento no solamente insisto a lo que establece la pauta sino a la naturaleza misma de lo que se quiso plasmar en este espacio no hay una moción no se va a votar nada no hay una moción de orden ninguna en ese sentido está expresamente tabulada la moción de orden y no es ninguna de esas si entiendo que es el apego al sentido lo hemos hablado en otras sesiones si el sentido si el criterio y el sentido común en cada uno de los homenajes no dialoguen legislador Mango no dialoguen tiene la palabra el legislador Juan Martín apegándose al homenaje que planteó inicialmente y redondeando gracias siempre homenaje a la selección nacional y este logro que nos embarga a todos los argentinos rionegrinos quiero terminar con un homenaje muy cortito que por su coraje y titánica tarea para desentrañar la mayor maquinaria de apropiación de los recursos del pueblo significó la tarea del fiscal Luciani nada más muchas gracias el legislador tiene la palabra la legisladora Martini presidente la verdad que era para homenajes y era para poder traducir cada una de las cosas que hemos traducido en este recinto y la verdad que escuchar al legislador preopinante es triste es triste porque hay cuestiones que se pueden que las planteó el legislador mango en la comisión que son los temas que queremos discutir de las persecuciones de la justicia y es ahí el ámbito y no desvirtuar algo que que bueno que hoy nos embarga y yo pensaba hablar justamente hacerme eco primero de las palabras del legislador José Luis Berro y de Marcelo Mango esas palabras tan sentidas y tan importantes en este contexto también de festejo de nuestra selección argentina cuán importante es reivindicar la democracia a los 10 años y reivindicar a nuestra querida vicepresidenta y también a los militantes los militantes del peronismo como decía José pero también a Florencia lo que hablaba Nayibe que tuve la oportunidad de conocerla hermosa persona mi humilde homenaje tenía que ver con la selección porque si creo si creo que en la selección y en los jugadores y en lo que significa para el pueblo argentino el triunfo significa mucho más que una cancha de fútbol y que ganar un partido significa en mi caso y creo que en el caso de todos la familia pensaba que había podido recordar el 78 y recordar el 86 cuando vi por primera vez llorar a mi padre en el gol a los ingleses de Maradona y de poder después de 36 años poder disfrutar con mis hijos y que los más chiquitos puedan disfrutar y conocer esto que nos pasa que nos pasa a todos y quería para no abundar porque han hablado varios de los bloques algo que me pareció tan emocionante que fueron las palabras del 10 y en esas palabras del 10 sentir reflejada la vida misma de los éxitos de los fracasos de levantarse de celebrar pero también de llorar y también de que después de estas tres décadas que esperamos y sufrimos hasta el final pero se logró el pueblo argentino entero también se lo agradece como le agradece a quienes le cumplen los sueños y les regalan alegrías y ayer de alguna manera uno sentía que en esa alegría de los casi 5 millones que salieron a la calle era como una remake de un 17 de octubre futbolero porque salieron todos a la calle salimos todos a la calle a ocupar las calles y creo que lo mismo ocurrió tanto en el festejo del domingo como en el festejo de ayer y quiero cerrar la reflexión con la reflexión del 10 de Leo Messi que tras haber ganado el mundial afirmó y voy a leer señor presidente esta copa que conseguimos es también de todos los que no la lograron en los anteriores mundiales que jugamos como en el 2014 en Brasil donde la merecían todos por cómo lucharon hasta la misma final trabajaron duro y la deseaban tanto como yo y la merecíamos incluso en esta maldita final también es el Diego que nos alentó desde el cielo y de todos los que se la pasaron bancando siempre a la selección sin mirar tanto el resultado sino las ganas que siempre le metíamos también cuando no nos salían las cosas como queríamos y por supuesto es de todo este grupo hermoso que se formó y del cuerpo técnico y toda la gente de la selección que siendo anónimos trabajan día y noche para hacernos la más fácil muchas veces el fracaso es parte del camino y del aprendizaje y sin las decepciones es imposible que lleguen los éxitos vamos Argentina somos campeones otra vez muchas gracias presidente gracias legisladora culminado periodo de homenajes pasamos ahora 30 minutos para formular y votar las diversas mociones de pronto despacho y preferencia y sobre tablas si las hubieran no hay artículo 119 inciso 3 del reglamento proyectos de resolución comunicación y declaración que tuvieran trámite reglamentario conforme al procedimiento que venimos votando y por una cuestión de agilidad legislativa por secretaría se van a enunciar los números de los proyectos y luego se procederá a la votación en bloque dejando constancia que en la versión taquigráfica se realizará la votación de cada uno de ellos así como lo estipula el reglamento interno de la cámara proyectos del año 2022 793 1065 1075 1081 1085 1085 1087 1088 1092 1093 1111 1111 1111 1111 1111 1117 1118 1120 1122 1124 1127 1128 1135 1143 1144 1145 1149 1149 1149 1150 1150 1151 1152 1154 1161 1165 1165 1166 1166 1168 1172 1176 1179 1189 1189 1182 1186 1191 1196 1198 1210 1210 1211 1212 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1222 1225 1227 1232 1234 1235 1240 1241 1248 1234 1250 1251 1259 1263 1264 1265 1269 1270 1270 1272 1273 1274 1264 1265 1281 1282 1283 1285 1284 1.286, 1.288, 1.291, 1.292, 1.293, 1.295, 1.297, 1.301 y eso es todo, señor Presidente. Bien, le voy a pedir nuevamente al Secretario que ahora informe, conforme hicieron llegar los presidentes de cada una de las bancadas, los distintos bloques de votación para proceder a ponerlo a consideración y a votar. Vigiladora Martini. Discúlpeme, Presidente, pero se van a agregar, ahora estoy buscando el número, se van a agregar dos más de dos proyectos que se van a rechazar. Así que ahora están notados ahí de los dos que ya le pasé hoy a la mañana. Para ponerlo en consideración en formas separadas del bloque general. Exacto. ¿Ya pasaste? Si no, manifiéstemelo. Acá le digo. Adiós a vos. Por separado el 1.140 del 22 y el 1.159 del 22. Se suman al pedido que habían hecho de 1.251 y 1.259. ¿Cómo? Es el artículo 75. Ah, perdón. Ah, pensé que eran de... Perdón. Estamos en trámite reglamentario, elegílo. Ahora está. Perdón, perdón. Retomamos entonces con los únicos dos que había pedido. Entonces vamos a poner en consideración y se van a votar, primero, dos proyectos de resolución de comunicación, 1.251 y 1.259 del 2022. Ya están los dispositivos para votar, uno de comunicación y otro de declaración. Faltan los votos del legislador Juan Martín, legisladora Gattoni. El legislador Buena. Bien, los proyectos han sido aprobados por mayoría. En consecuencia se elevarán las comunicaciones respectivas. Siguiente proyecto a ser considerado en forma individual, proyecto 1.101 del 2022. Ya se está votando. Gracias. 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 Restan 8 votos por emitir. Por favor, legislador Sosa, legisladora Torres, legislador Juan Martín. Ahora restan 2. Juan. Los proyectos han sido aprobados por mayoría. En consecuencia se elevarán las comunicaciones respectivas. Y ahora pasamos a poner en consideración y someter a votación todo el resto de los proyectos que no hubieran sido votados en la consideración reciente. Gracias. 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 Los votos. Los votos de legislador Casamiquela, Barreno, Gatoni y Juan Martín. Los proyectos han sido aprobados por unanimidad. En consecuencia se elevarán las comunicaciones respectivas. Pasamos ahora al tratamiento del artículo 75 del reglamento interno. proyectos de resolución, comunicación y declaración con urgente tratamiento. Corresponde entonces constituir la Cámara en comisión conforme al procedimiento adoptado y para dar mayor agilidad legislativa, por Secretaría se dará lectura de todos los proyectos y las comisiones que en cada caso deban emitir su dictamen. Señor Presidente, los proyectos 831, 1223, 1237 y 1315 todos del año 22, necesitan dictamen de las comisiones de sociales, asuntos constitucionales y presupuesto. Los proyectos 1140 del 2022 y 1159 del 2022 requieren dictamen de las comisiones de planificación, constitucionales y presupuesto. Los proyectos 1170 del 22 y 1327 del 22 requieren dictamen de la Comisión Especial del Parlamento Patagónico, asuntos constitucionales y presupuesto. Los proyectos 1294 y 1296, ambos del 2022 requieren dictamen de las comisiones de cultura, planificación, asuntos constitucionales y presupuesto. Y por último, el proyecto 1329 del 2022 requiere dictamen de las comisiones de cultura, asuntos constitucionales y presupuesto. En consecuencia voy a solicitar a cada presidente y presidenta de cada una de las comisiones que emitan el dictamen que corresponde. Comisión Especial del Parlamento Patagónico, legisladora Elvis Cides. Gracias. Presidente de la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, legislador Caldiero. Presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, legisladora Valdebenito. Por su aprobación, señor presidente. Gracias, presidenta de la Comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social, legisladora Silva. Por su aprobación, señor presidente. Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, legislador Pica. Por su aprobación, señor presidente. Y presidenta de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, legisladora Ávila. Por su aprobación. Bien, vamos a votar entonces el cese del Estado en Comisión de la Cámara. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Cesa el Estado de Comisión. Conforme al procedimiento que venimos votando en cada sesión, vamos a proceder a votar en bloque los proyectos dictaminados precedentemente, dejando constancia en la versión taquigráfica que la aprobación se realiza en forma individual. Vigiladora Martínez, vamos a leer los bloques que han solicitado y en caso de solicitar los dos que quería agregar, lo hacemos. Le voy a pedir al secretario que lea los distintos bloques. Atento a lo informado por la presidenta del bloque del Frente de Todos. Tendríamos dos bloques de votación. En primer orden, los proyectos 1.140 y 1.159 ambos del 2022. Y en segundo orden, el resto de los proyectos. Vamos a tratar el proyecto del 1.223 y está el deportista esperando para que se le habilite la entrada. En primer punto, íbamos a votar los dos proyectos que solicitó votar separado al frente de todos, pero es cierto que a continuación íbamos a votar el resto de los proyectos, entre los cuales está el proyecto de resolución 1.223 del 2022. Es un proyecto de resolución premio al mérito y se encuentra presente el deportista Iván Nicolás Huck, acompañado por su madre y su hermana, que ahora va a ingresar al recinto. Primero vamos a poner en consideración, a someter en votación los proyectos 1.140 y 1.159 del 2022. Ya están los dispositivos para hacerlo. Gracias. 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 Los proyectos han sido aprobados por mayoría. En consecuencia, se elevarán las comunicaciones respectivas. Pasamos ahora a considerar y a poner en votación el resto de los proyectos leídos y mencionados por el secretario legislativo, entre los cuales, reitero, se encuentra el 1.223, proyecto de resolución que otorga premio al mérito al señor Iván Nicolás Huck, de la localidad de Conesa, destacado deportista en la disciplina tiro con arco compuesto. Es uno de los proyectos que se va a votar ahora y que Iván se encuentra con su familia presente en la bandeja de invitado en el recinto. Ya se está votando en consideración. Sí, todavía no estamos terminando de votar. Bien, legisladora, más. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos los compañeros y compañeras legisladores y legisladoras. agradecer muy especialmente la presencia de este joven conecino, rionegrino, argentino, que es Iván Nicolás Huck, que nos ha dado tantas alegrías a lo largo de estos años en esta disciplina que practica, que es tiro al arco. Nos ha traído la medalla de oro por primera vez esta disciplina. Obtuvo una medalla de oro en los Jueros Panamericanos realizados en Perú en el año 2019. Y este año, en el 2022, se coronó también campeón logrando otra medalla de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Paraguay. Gracias, Iván, por tu dedicación, por tu perseverancia, por tu constancia. Agradecer también a tu familia que siempre está ahí acompañándote. El pueblo de Conesa está muy orgulloso de vos, como también lo estamos todos los rionegrinos y rionegrinas. Y, por supuesto, nuestro país te agradece el haber traído una presea de oro a nuestra gran nación. Muchísimas gracias por estar acá y más que merecido este reconocimiento. Gracias. 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 Antes de saludarlo y darle la palabra a Iván, lo formal, los proyectos, entre los cuales el proyecto 1.223 ha sido aprobado, los proyectos han sido aprobados por unanimidad, en consecuencia se elevarán las comunicaciones respectivas. Gracias. Iván, no sé si querés... Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por este reconocimiento. La verdad, bueno, muchas gracias a Alejandra por esas palabras. Bueno, como dijo Alejandra, ya llevo bastante tiempo con una trayectoria en este deporte y, la verdad, recibir un reconocimiento así para mí es una alegría inmensa, sobre todo sabiendo que, bueno, después de tanto tiempo buscando seguir avanzando en la disciplina que practico, llegar a estar entre todo este lugar, este tipo de reconocimiento, recibir este tipo de cosas, la verdad me llena mucho. y saber que, bueno, todo esto se hizo gracias a todos ustedes, gracias a todo lo que venimos trabajando hace mucho tiempo, la verdad que me siento muy contento y, bueno, les agradezco a todos por haberme elegido dentro de los que pueden llegar a recibir un reconocimiento como este. Muchas gracias. 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 Vamos a comenzar con el tratamiento del orden del día correspondiente a la consideración de los proyectos de doble vuelta de acuerdo al artículo 120 del reglamento interno. Secretario. No, no falta ningún proyecto. Proyecto de ley 961 del 2021. Declara personalidad destacada según lo establecido en el artículo 7 de la ley A, número 4508, Anelia Tezanos, profesora de danzas folclóricas por su trayectoria artística y su trascendental labor cultural educativa en la formación y difusión del ballet folclórico en la provincia de Río Negro. Autores, María Eugenia Martini, Antonio Ramón Ciocconi. Sin observaciones. Segundo, proyecto de doble vuelta. En consideración, se va a votar en general y en particular... Popular. Popular.